Muy buenas a todos y bienvenidos a un video para el canal. En esta ocasión no vamos con un gameplay como siempre, vamos a traer algo especial, algo un poco diferente. Y estamos con el Wesker Report, es un juego que salió para Play 1 y es bastante difícil de conseguir, por lo menos aquí en Europa. Por eso veis ahí que pone Emu Paradise, yo tuve que conseguirlo ya hace muchos años por descarga. Esto no deberíais hacerlo, piratería cero, intentar comprarlo todo siempre, todo legal. Eso es mucho mejor, tenerlo todo siempre. Pero bueno, como es bastante difícil de encontrar, lo descargué y vamos a ver una cosa muy interesante, como habréis visto en el título. Que se trata del Resident Evil 1.5, aquí estamos viendo Resident Evil 1.5 fotomontaje. Y la verdad es que es bastante curioso, yo lo vi recientemente por curiosidad y tal. Y la verdad es que no deja de ser un sneak peek de lo que iba a ser el Resident Evil 2. Lo que estaban anunciando en ese momento. Así que venga, vamos a verlo. Y aparte de eso, vamos a ver también la intro sin censura del Resident Evil 1. Que también es muy interesante. Ya luego lo comentaré cuando salga. Venga, aquí estamos viendo las primeras imágenes. Que como digo, es muy curioso verlo. Porque no se parece en nada a lo que fue el producto final. Aquí estamos viendo a León, ¿vale? Sí era policía y tal. Pero bueno, el aspecto no es realmente el que tiene en el producto final del juego. Muchos escenarios... De los que no tienen en el juego. Mira, aquí estamos viendo el aspecto que tiene Claire. Y no tiene nada que ver. Y no creo que sea un traje que le pusieran... El típico traje, ¿no? Que tienes la llave, te puedes cambiar. No lo creo, la verdad. Creo que eran las primeras ideas o los primeros conceptos de lo que sería el Resident Evil 2. Hay ciertos enemigos. Hay muchos enemigos que no reconozco. Que nunca los he visto en la saga. Y es interesante verlo. Mira, hay conceptos que sí se han quedado. Por ejemplo, con esto. Que esto lo vive León. Creo que anda por ahí. Aquí está. Vale, esta entrada, ¿no? Que rompen una puerta y están entrando unos zombies y tal. Estos se quedaron con este concepto, ¿no? Cuando empiezas el juego, el Resident Evil 2. Todos sabéis que pasáis por una tienda de armas, ¿no? Cuando pasáis por la tienda de armas, hay un tipo dentro. Y cuando tú te intentas ir, los zombies rompen el cristal y se comen al tipo, ¿no? Es muy parecido a esa escena que acabamos de ver. Pero incluso hasta el movimiento no estaba del todo pulido, por así decirlo. No se mueve exactamente como... Mira, la manera de correr, sobre todo. Yo me doy cuenta de la manera de correr. Que no se parece a lo que realmente ni en el 1 ni en el 2, vamos. Es como que intentaron ahí experimentar un poco con el movimiento, ¿no? Y la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh? Me hubiese gustado mucho probarlo, tío. Porque, como digo, no tiene nada que ver con el producto final. Hay muchas variaciones, ¿no? Ya no solo visuales, sino escenarios. Escenarios que los veo y no tienen mala pinta. Me hubiese gustado, ¿sabes? Aunque fuera un juego alternativo, tío. Después de tantos años, podrían planteárselo. Mira, las primeras ideas que tuvimos. Porque, coño, aquí estamos viendo un gameplay. Es decir, iba muy desarrollado. Y luego se quedaron con algunos conceptos de esto. Vale, hay escenarios que, como digo, no me suenan para nada. Enemigos que no me suenan para nada. O mucho me falla la memoria. O realmente lo descartaron al final. Vale, hay, mira, por ejemplo. Esta escena de esta oficina. Sí, vale, puede ser que esté en el juego. Y que yo no recuerde exactamente esa escena, ¿no? Pero hay otras que no me suenan de nada. Vale, y como digo, al final veremos también la intro sin censura del Resident Evil 1. Vale, yo en el primer vídeo que subí al canal. Que fue del remake del Resident Evil 1. Hablé de esa intro. Que es la hostia, la verdad. Porque tiene personas reales y tal. Y lo que yo no sabía es que estaba censurada, ¿vale? Esto me vine a enterar luego al volver a ver este vídeo, ¿no? Así que, bueno, si sois bastante sensibles y tal. Os recomiendo que esa parte de la intro os la paséis. Vale, esta escena de las cloacas tampoco me suena. Vale, y como veis, aquí se ve mejor a León. No está del todo definido a como luego es. Creo que tiene ciertos cambios en la ropa. No tan exagerados a lo mejor como Claire, pero sí, sí tiene cambios. Sí tiene cambios. También me he dado cuenta que los enemigos son diferentes. Las arañas tienen ahí un aspecto un poco diferente. A lo que al menos yo recuerdo. Mira, esta escena es la hostia. Cuando se abre la puerta, el agua, tal. Esto no, no lo recuerdo, no lo recuerdo, ¿eh? No lo recuerdo. Esto son cosas que descartaron y no sé ni por qué. Mira, este es Sherry. Sherry es muy parecida, ¿eh? Aunque, bueno, también tendrá algún que otro cambio al final. Pero Sherry también se parece bastante. Aquí estamos viendo más enemigos, más escenarios. O sea, era un vídeo, un fotomontaje bastante largo, por así decirlo. Era como una especie de trailer del juego bastante completo, ¿eh? Te enseñaban muchos, muchos aspectos. Vemos que la idea principal de dos historias, León por un lado. Esta tía, creo que no me acuerdo el nombre. Y eso que lo dije al principio por otro. Eso estaba desde el principio, ¿no? Historias paralelas y tal. Esto no sé si era un fallo, eso que se acaba de ver ahí. Del juego y tal. ¿No visteis que el tipo no podía salir del ascensor porque había un palo? No sé si es que eso fue un fallo cuando hicieron el vídeo. O estaban jugando a esta beta. Pero como digo, es muy curioso, es muy curioso. Porque no deja de ser eso, una beta. Aún realmente muy pocas personas pudieron llegar a probar esto. Este recién nivel, ¿no? Que como digo, no tiene mala vida. Pero para nada, vamos. Me hubiese gustado. Para salir estos ejemplos, en ejemplo, no los conozco. Es como una especie de gorila. ¿Vale? Que también lo rescataron luego en el cero y tal. Cuando hicieron el cero para que... Este enemigo no lo conozco. Es como una especie de mezcla entre araña, avispa, no sé. Es una cosa ahí muy extraña, tío. También es verdad que los zombies... Aquí me he dado cuenta, viendo el vídeo. Porque lo he visto ya un par de veces, ¿no? No para detalles y tal. Me he dado cuenta que aquí hay algunos zombies que corren, ¿eh? Ojo, ya corrían. Lo que pasa es que eso sí se descartó. Yo no recuerdo... O sea, los zombies siempre... Al menos en los tres primeros... Siempre tenían esa velocidad, ¿no? La misma velocidad. Aquí ya corrían. Vale, se acabó lo que es el sneak peek. Empieza la demo... La demo, perdón. La intro del Resident Evil 1, ¿vale? Con personas reales. Yo lo comenté en el primer vídeo que yo subía al canal. Que esta demo... Joder, con la demo. Esta demo es... Un clásico de los vídeos, ¿vale? O sea, es un... Es un... Yo lo veo así porque fue de las primeras que... Que metía a personas reales, tío. Que ya daban un salto. No eran dibujos y tal. Y era bastante explícita, ¿eh? En la original... Era explícita... Bueno, tenía ciertos detalles, ¿no? Que acojonaban. Y en un momento dado que era lo más bruto que se veía... Que el tío... Uno de ellos del miembro de los... Del bosque y tal. Y tenía una mano enganchada, ¿no? Aquí... Estas escenas que acabamos de ver ahora al principio. De las caras de los zombies y tal. Eso no estaba, ¿vale? También es verdad que se ve un poco a... Asaltos el vídeo. Se está viendo un poco a saltos el vídeo, ¿eh? No sé por qué. Creo que le tarda... Le cuento cargar todo... Todo este rollo. Venga. Vale. Estamos viendo esto. Esto es... O sea... Yo considero que es... Histórica esta... Esta intro, tío. Mira, ahí está Wesker, tío. Quinta tenía Wesker, tío. Esta gente no sabe realmente a dónde han llegado. O sea, lo que estaban haciendo en ese momento, vamos. Porque era el primer Resident Evil. Nadie sabía el éxito que iba a tener. Y... Y... Y estos tíos son, vamos... Hicieron historia, tío. Así de claro. La intro es brutal. Vale. Creo que es aquí. Y esta era la escena más bruta. Por así decirlo. Que tenía la intro, ¿no? Aquí vemos al perro y tal. Y levanta la pistola. Y tiene una mano colgada. Vale. También ahora creo que va a aparecer el perro. Y el perro no lo ponían tan detallado, ¿vale? En lo que es aquí. Este momento, ¿no? Este momento no era tan detallado. Aparecía solo un par de fragmentos de segundo. Pam, pam. Enseñaban un par de cosas. Y ya está. ¿Veis? Aquí. Como él dispara y tal. No era tan sangriento. Es que no era para nada tan sangriento. Después de ver esto. Es que es tremenda la censura. Es tremenda la censura que hubo. Yo no me esperaba. Hombre, a ver. Algo te imaginas, ¿no? Que cortan, que quitan y tal. Pero es que es bestial, tío. Se nota que lo cortaron. Vamos. Fueron al PowerPoint y dijeron, quita de aquí, quita de aquí, quita de aquí. Porque esto no puede salir así. Aunque me hubiese gustado tenerla así, tal cual, ¿eh? Hubiese hecho el juego ya, vamos. Un icono, tío. Si ya es un icono, lo hubiese dejado como... ¡Buah! Tremendo, tremendo. Tener una intro así. Venga. Y no queda mucho de intro, ¿eh? Ahora están escapando del perro y tal y cual. Llegan a la mansión y presentan a los personajes. Que esos lados, tío. Es como decir... Incluso en aquel momento, recuerdo de verlo la primera vez y tal. Cuando te presentan a las personas, ¿no? Con sus nombres, su edad y tal. Incluso da la sensación de que puedes llegar a acogerlos a todos, ¿no? Que son un equipo de policías y puedes llegar a conseguirlos a todos. Al principio te dan a elegir entre Chris y Jill. Pero te da la sensación como que vas a poder desbloquear al resto de personajes. Mira, el casting. Chris Redfield, ahí está. La edad. El tipo de sangre, el peso y las medidas. Y la verdad es que es la hostia. Esto es un icono, tío. Esto es un icono. Voy a dejar hasta que salgan todos los personajes. Y dejaré por aquí el vídeo. Porque no hay ya mucho más que ver. La intro acaba aquí. Una vez que presentan a los personajes. Porque ya empezaría el juego lo que todos hemos visto. La entrada a la mansión. Albert Wesker. Es que pega, tío. Es que... ¿Sabes lo peor de todo? Que aunque sea vieja, tío. La intro. Los personajes pegan más que las películas últimas que se han visto. Venga. Y aquí termina lo que es la intro sin censura de Resident Evil 1. Bueno, espero que os haya gustado esta curiosidad. ¿Vale? Este vídeo curioso, diferente. No es un gameplay y tal. Estamos viendo aquí escenas de lo que iba a ser el Resident Evil 2. Que para mí son muy curiosas. Verlas a estas alturas, ¿no? Y la intro sin censura de Resident Evil 1. Porque no me esperaba que fuera tan hardcore, la verdad. Así que bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias a todos. Y hasta la próxima. Gracias.